Rostros y maquinarios sobre las veredas Quise un abrazo y me compré un peluche de segunda mano A rato busqué el abrazo de mamá como quien busca una moneda en un teléfono público Quise un amigo y me compré una pelota de segundo pie Desde que en la cachina encuentras de todo Hasta a tu padre que te abandonó sin conocerte Quise comer y me puse a dibujar el rostro de Goku y Vegeta Con tizas de colores sobre las veredas Ahora sueño y pinto en la palma de mi mano Una ciudad imaginaria en la que mi vida es musicalmente mi vida Muchas gracias Y tuve miedo de la calle De su boca desdentada, oscurecida y rota De sus mil tatuajes que parecían una selva interminable Me dijeron, por favor, ni te detengas Cruza rápido y si alguien te habla no le hagas caso Son fantasmas que emergen entre el lujo y la neblina Tan solo para arrancarte una moneda O dejarte desnudo en medio de la calle Pero al final, de tanto pasar la calle Me hice un pantalón y una camisa con ella Comprendía sus fantasmas Pero había amistad con ellos Me contaron sus fracasos amorosos Sus miserias económicas Que todo salió mal Que nunca tuvieron oportunidad De coger una luna a una estrella nuevecita Ahora voy con ellos Soy uno de los fantasmas de la calle rota Y por favor, crucen rápido la calle Ni se detengan Si alguien les habla no le hagan caso Son fantasmas que emergen entre el lujo y la neblina Tan solo para arrancarte una moneda O dejarte desnudo en medio de la calle Gracias ¡Suscríbete!